Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos conectar a internet nuestra Cicotec TV con Android TV. Intro y comenzamos. Conectar nuestra televisión Cicotec con Android TV a internet es un proceso muy sencillo y para ello lo primero que tendremos que hacer será irnos al menú de inicio de Android TV. ¿Cómo llegamos a él? Pues pulsando el botón casa de nuestro mando a distancia. Vamos a pulsar ahí el botón de la casa y aquí tenemos al famoso inicio de Android TV. En este punto ¿dónde tenemos que ir? Pues nos tenemos que ir al apartado de ajustes que lo tenemos arriba en la parte superior derecha. Nos vamos aquí a ajustes en esta tuerquita y aquí veis que ya tenemos la opción de redes e internet. Como sabéis podréis conectar vuestra televisión Cicotec o bien a través del cable de red Ethernet o bien a través de conexión inalámbrica Wi-Fi. Si nos vamos aquí a redes e internet podréis por ejemplo activar o desactivar el Wi-Fi como estáis viendo. Ahí lo tenemos desactivado o lo podemos activar. Si lo activáis y os vais aquí pues veis que nos aparecerán aquí las redes disponibles le dais a ver todo y aquí pues nos aparecerán todas las redes ¿vale? Todas las redes. Seleccionáis pues la red en concreto y tendréis pues que introducir la contraseña obviamente ¿vale? La introduciríais así y le daríais a conectar ¿vale? Le daríais a aceptar pues hasta que vuestra televisión se conecte. En el caso que conectarais vuestra televisión con conexión a Ethernet ya no tendríais que realizar pues ningún ajuste. Os aparecería aquí como conectado y ya estaría. Desactivaríais pues el Wi-Fi y en ese caso pues para no consumir energía tontamente y ya estaría. Ya podríais pues disfrutar de vuestra CECOTEC con Android TV en todo su esplendor pues conectándoos a Internet pues para disfrutar por ejemplo de contenido a la carta en Netflix, en Pluto TV, etc. Y esto es todo por hoy. Espero que te hayamos servido de gran ayuda y si te ha gustado el contenido no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!